Los conductores en Madrid lo tienen cada vez más difícil para aparcar, así pues el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dos nuevas zonas de aparcamiento SER, una de ellas en Los Cármenes y la otra en Puerta del Ángel. Dos nuevas zonas SER que contarán con 1.500 plazas de forma conjunta para coches tanto en zona azul como zona verde. Una nueva disposición que también se une a la de la ciudad lineal, que fue aprobada este pasado 6 de abril. Eso sí, todos los que vivan cerca de estas zonas podrán llamar al 010 para conseguir su tarjeta de residente y evitar así tener que pagar las zonas de hora o las multas.